Bienvenidos al canal Zona Verde. El ejército ucraniano infligió daños, históricos, al ejército ruso. Las noticias del frente indican que el ejército ruso está agotado. Las tropas ucranianas, Kraken, junto con sus operaciones especiales, están destruyendo Rusia desde adentro. Los aviones de combate rusos ya no pueden volar. Mariupol y Bakhmut están en camino de convertirse en el nuevo centro de la guerra. Los drones ucranianos se elevaron hacia el cielo. La armada rusa sufrió otra gran pérdida. La inteligencia de defensa británica anunció oficialmente que el ejército ruso perdió la guerra. El ejército ucraniano continúa aplastando a las tropas rusas como resultado de sus poderosas operaciones en el frente. El presidente ruso Vladimir Putin está muy incómodo con la situación en el frente. Los comandantes rusos al mando de la guerra de Ucrania están considerando cómo responder a Putin. Esta situación se ve agravada por la crisis en Rusia. Desde principios de la semana pasada, el ejército ucraniano ha logrado un progreso significativo gracias a sus fuertes operaciones en muchas otras regiones, especialmente en la región de Bakhmut. Esta situación agrava la crisis del ejército ruso. En otras palabras, Rusia está utilizando todas sus fuerzas en el frente con fines ofensivos para evitar el avance del ejército ucraniano. Pero la inmensa fuerza del ejército ucraniano continúa repeliendo con éxito al ejército ruso. En este contexto, según las últimas noticias del frente, los guardias fronterizos ucranianos publicaron un vídeo del ataque con drones kamikaze contra la concentración de tropas rusas y vehículos blindados en el sur de Ucrania. Si bien se afirma que estos ataques se llevaron a cabo en la región de Bakhmut, se dice que las tropas rusas están comenzando a abandonar lentamente la región. Se dice que el ejército ruso, que comenzó a retirarse, comenzó a construir líneas de defensa para proteger sus rutas de escape. Haciendo una declaración sobre el tema, el ejército ucraniano comenzó a atacar las líneas de defensa con las unidades de artillería y misiles establecidas por el ejército ruso. Estos ataques supuestamente se llevan a cabo en conjunto con los sistemas y mars provistos por el ejército de los EE. UU. Las fuerzas armadas de Ucrania informaron que el ataque fue realizado por combatientes de la brigada mecanizada 110 que lleva el nombre del general Marco Berrutko. Mientras tanto, fuentes británicas hicieron una afirmación interesante. En consecuencia, las tropas ucranianas, Kraken, están realizando una operación de alto secreto contra el ejército ruso. Se dice que el objetivo de esta operación llevada a cabo por el ejército ucraniano son los generales rusos. Se dice que algunas de estas unidades de fuerzas especiales operan actualmente dentro de las fronteras administrativas de Rusia. Si bien se dijo que los generales rusos sufrieron grandes pérdidas en estos ataques, el presidente ruso, Vladimir Putin, presionó el botón de operación. Haciendo una declaración sobre el tema, el consejero del alcalde de Mariupol, Petro Andriushchenko, informó que Rusia llevó a cabo un intenso ataque en la región de Mariupol utilizando misiles y unidades de artillería, así como aviones de combate. Es importante para Rusia que los ataques se lleven a cabo, especialmente con aviones de guerra. Pero a cambio, se dice que el ejército ucraniano logró un gran éxito. Según la última declaración del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania, los guardias fronterizos ucranianos derribaron un avión de ataque ruso cerca de Bakhmut en el Oblast de Donetsk. Supuestamente, este avión ruso estaba brindando apoyo aéreo a un ataque de infantería rusa contra posiciones ucranianas. Se dice que el avión ruso derribado es del tipo Su-25. Este avión de guerra es uno de los sistemas que Rusia utiliza con frecuencia en el frente. Pero los sistemas obsoletos son la razón principal del fracaso de Rusia. Rusia. Según fuentes de Kiv, las tropas rusas sufrieron sus mayores pérdidas en las últimas 24 horas. Es significativo que la mayoría de estas bajas rusas ocurrieran en la región de Bakhmut. Rusia quiere apoderarse de esta región y utilizarla como centro del contraataque que quiere lanzar en los próximos meses. Sin embargo, Rusia ahora se ha dado cuenta de que no puede apoderarse de esta región solo con fuerzas terrestres y aéreas. En este contexto, dijimos la semana pasada que Rusia envió una gran cantidad de buques de guerra al mar de Azov. Ahora ha llegado un reclamo importante del ejército ucraniano. Al hacer una declaración sobre el tema, Natalia Umeniuk, jefa del centro de prensa de Coordinación Unida de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, dijo que dos barcos rusos que prestaban servicio en el mar de Azov fueron destruidos. Se dice que los buques de guerra de Rusia en esta región son críticos para el contraataque que se lanzará en la región de Donbass. También figura entre las noticias que el presidente ruso, Vladimir Putin, dio órdenes especiales para reforzar estas unidades. Las fuerzas ucranianas en la región mantienen la guerra bajo control utilizando misiles antibuque como el Neptun. Sin embargo, Rusia continúa enviando nuevas fuerzas a esta región. En consecuencia, Rusia envió nuevos barcos de misiles al mar de Azov. Se dice que estos barcos sirvieron en la flota del Mar Negro y fueron enviados a la región de la península de Crimea. Esta situación muestra directamente la importancia que Rusia concede a esta región. La inteligencia de defensa británica explicó por qué Rusia no lanzó este contraataque. Según los funcionarios de defensa británicos, las fuerzas rusas han estado tratando de reiniciar las operaciones ofensivas en Ucrania desde principios de año, pero la ofensiva se retrasa constantemente debido a la fuerza de las tropas y los problemas de municiones. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que Rusia tenía el objetivo, absolutamente, de apoderarse del Oblast de Donetsk, que ahora está controlado por Ucrania. Además, la inteligencia británica dice que la probabilidad de que Rusia lleve a cabo este ataque es cercana a cero. De hecho, un oficial militar ucraniano dijo que Rusia quiere lanzar una ofensiva antes del 15 de febrero antes de que lleguen los tanques occidentales y los vehículos de combate de infantería recién prometidos, como el Leopard 2 alemán y el Abrams estadounidense. En este contexto, llegaron noticias críticas desde Alemania. Según las últimas fuentes de inteligencia, el gobierno alemán, junto con las empresas Reinmetol y Flensburger, anunciará el martes de la próxima semana que ha autorizado el suministro de 187 tanques Leopard 1 a Ucrania. Según fuentes, Reinmetol transferirá 88 vehículos y otros 99 vehículos provendrán de FFG. Sin embargo, también es noticia que Ucrania no recibirá tanques hasta la próxima primavera. Anteriormente, el periódico Handelsblatt escribió que Alemania podría suministrar a Ucrania hasta 160 tanques de batalla principales Leopard 1 de existencias industriales. Muchas fuentes militares dijeron que el ejército ucraniano quería tanques de la serie Leopard 2. Sin embargo, en este punto, vemos que estos tanques han sido revisados como Leopard 1. Se cree que los tanques Leopard son los mejores tanques del mundo que pueden contrarrestar a los tanques rusos T-80 y T-90. Pero estamos hablando de Leopard 2, no de Leopard 1. A su vez, los medios rusos afirman que el Leopard es mucho más vulnerable que los tanques rusos, debido a que las máquinas alemanas no cuentan con protección dinámica. Estas acusaciones son pura propaganda. En cualquier caso, es seguro que estos sistemas, que comprará el ejército ucraniano, crearán un importante multiplicador de poder. La victoria del ejército ucraniano está cerca. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.